El 21 de julio de 1988, el Dr. Rubén Arguero Sánchez y su equipo realizó con éxito en el Centro Médico La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social, el primer trasplante de corazón en el país y en Latinoamérica. Aquel jueves 21 marcó la historia de la medicina del país. El Dr. Rosas, neurocirujano, fue quien consiguió al adonante tras convencer a la familia de una paciente de apenas 24 años con muerte encefálica y la evaluación apropiada, la cual aprobó generosamente la donación del músculo cardíaco. En una carrera contrarreloj, se determinó que el paciente ideal para recibir el corazón era José Fernando Tafoya Chávez, de 45 años, afectado severamente y condenado a morir en un plazo no mayor de cuatro meses. El procedimiento se realizó en el Centro Médico Nacional La Raza. Inició a las 18 horas y fue hasta las 22 horas cuando el corazón trasplantado comenzó a latir en el cuerpo del receptor. La operación concluyó de forma exitosa. Este acontecimiento tuvo un gran significado para los trasplantes en el país. De acuerdo con el Centro Nacional de Transplantes, desde 1988 hasta el primer trimestre de 2023 se han realizado 686. El uso de nuevas soluciones de preservación de órganos, técnicas quirúrgicas e innovaciones tecnológicas han permitido elevar el promedio de sobrevida de los pacientes a más del 85% a un año de recibir sus trasplantes. En el Hospital General, Dr. Gaudencio González Garza se ha incursionado en el trasplante combinado de corazón y otros órganos. Este innovador procedimiento se inició con el trasplante corazón-riñón para pacientes con falla cardíaca terminal, quienes además presentan insuficiencia renal irreversible. Hasta el momento se han realizado 7 trasplantes corazón-riñón con resultados equiparables a los de otros grupos en el mundo. Todo esto a 35 años del primer trasplante de corazón en México y América Latina.